Lanzarote Limusinas deposita su confianza una vez más, dada su alta calidad en su servicio de postventa en Orbecame, incrementando a su flota la nueva gama de vehículos Volvo S90. Antes que todo pensamos en la fidelidad de un vehículo de la categoría de Volvo y la mítica ya sistemas de seguridad, de la que han hecho gala durante toda su historia. Y además, pues adquirimos un vehículo que con toda seguridad nos van a prestar un servicio postventa increíble para un coche que dedicamos a trasladar a nuestros pasajeros y a nuestros clientes. Volvo destila su esencia en cuanto a su diseño, confort y seguridad, incorporando las últimas innovaciones en tecnología inteligente, un vehículo legendario en cuanto a prestaciones y seguridad. Además, cabe destacar el sistema de control general del vehículo desde su panel principal, creando tanto a su propietario como a sus ocupantes la oportunidad de vivir una experiencia única.